Bueno, llovieron críticas a la Municipalidad de Lima por la ordenanza que autoriza gobrar a los vecinos aportes económicos por obras públicas. El municipio respondió a las críticas. Sin embargo, esto es inaplicable, porque en la práctica se convierte en un impuesto disfrazado como contribución. El abogado Julio César Castiglioni lanzó su voz de alerta. La Municipalidad de Lima ha publicado en el diario El Peruano una ordenanza para que los vecinos contribuyan con las obras públicas. Es decir, si en su barrio, distrito o asentamiento humano necesitan un puente, el municipio lo hace, pero los vecinos que se benefician con la obra deben pagarla con dinero de su bolsillo. Si los vecinos hoy día reclaman por los arbitros que son elevados, en este año se elevaron los arbitros, en este año se elevó el predial, en consecuencia, que también se nos venga a cobrar en la cuponera una contribución por obras, en consecuencia, obras públicas, en consecuencia, los vecinos van a protestar seriamente. Todos nosotros pagamos por todo, hasta por caminar pagamos. Los ingresos del país, ¿para qué sirven entonces? Para dar altos sueldos a los empleados públicos. Ante el rechazo de la población, el municipio de Lima, a través de su vocera, explicó cómo funcionaría esta contribución a las obras públicas. Esta norma establece que es un tema voluntario. La Municipalidad le da adopción a los vecinos de que participen en el costo de la inversión. Por lo tanto, tienen el poder de ser fiscalizada, es un tema transparente. La Municipalidad negó que sea un impuesto. Los costos a cubrir por el ciudadano serán entre 20 o 30 por ciento. Dicen que todo aporte será voluntario y el objetivo es que se hagan más obras para el beneficio de la población.